Para donde quieres caminar, yo te llevo a un mejor lugar Ven yo te cuido mujer, mujer guerrera Para donde quieres caminar, yo te llevo a un mejor lugar Ven yo te cuido mujer, mujer guerrera Por esos golpes que te diste mujer, cuando el alcohol lo echa todo a perder Por esos ratos que sufriste el ayer, camina ve pa'l frente ya no llores más por él Por los padres que no dejan ver a sus hijos crecer, por los hijos que sus padres nunca van a conocer Por las madres que luchando solas pueden mantener, la familia sin un padre falta esa parte pa' un buen Ejemplos de ambas partes para aprender a querer, para no pasar lo mismo tú lo debes comprender Eres la mujer guerrera que no se deja vencer, vamos a un mejor lugar a liberarte del estrés Ni luchona ni golfera, no te agüiten las palabras que te tiran donde quiera La neta eres guerrera, sacar al frente la familia no cualquiera Te he mirado con paciencia, ya no tienes la inocencia, te forjaste en experiencia Al conocerte me doy cuenta, ya no crees en apariencia Perdiste la confianza, pero no pierdes tu belleza ni tu esencia Este vato te respeta, para mi tú eres perfecta Tus defectos y virtudes mis motivos incrementan, sentimientos alimentan y te digo Aquí tienes un amigo, es duro este camino, pero va a ser más sencillo si caminas tú conmigo Mujer guerrera no anda con cualquiera, aprendió a la mala y eso la hizo una guerrera Que a diario por lo suyo si por ella se aferra, porque la vida es muy perra Porque si te lo propones la agarras como perra, una luna una fiera Con un corazón enorme que la deja que ella quiera Pero ella no se involucra de todo corazón Pues sabe de promesas que en verdad ausencia son Esos ojos que la miran y la admiran son su sanación Motivación de vida porque es tu vida son Capaz de hacer, capaz de lograr, que puede mejorar en su forma de ser Tú logras comprender, acabando de conocer, todo hay que reconocer Los problemas vencer, solo con las amistades Creer, crear, crecer, luchar y volver a luchar Poder entender, mujer guerrera, mujer que no es como cualquiera Tratando de ser feliz, luchar por los sueños de cualquier manera Mujer que torea, también aquí está, al lado de la bandera Para donde quieres caminar Yo te llevo a un mejor lugar Ven yo te cuido mujer, mujer guerrera Para donde quieres caminar Yo te llevo a un mejor lugar Ven yo te cuido mujer, mujer guerrera Para donde quieres caminar Yo te llevo a un mejor lugar Ven yo te cuido mujer, mujer guerrera Para donde quieres caminar Yo te llevo a un mejor lugar Ven yo te cuido mujer, mujer guerrera Mujer guerrera Adiós Transcrición Gracias por ver el video